Ciudadanas y Ciudadanos, aquí Ruth Rubio Marín, también conocida como RRM, para reflexionar hoy acerca del confinamiento. ¿El confinamiento qué significa eso? Bueno, pues que nos tenemos que quedar en casa, en el hogar. En principio no debiera ser un problema, puesto que la Constitución Española, en el artículo 47 y la Declaración Universal de Derechos del Hombre, pues nos reconoce en el artículo 25 que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y es que bien pensado, la vivienda debiera ser un espacio de seguridad y de bienestar esencial para todos. Ahora bien, fijaos en lo siguiente, no todos tienen una vivienda, ni todos están pudiéndose quedarse en casa, ni para todos los que se quedan en casa la vivienda es ese espacio de bienestar y de seguridad. No todos. 1.800 millones, 1.800 millones de personas, calculan las Naciones Unidas, que viven bien sin techo en la calle o bien en condiciones pues terribles, ¿no? En chabolas, en hacinados, sin posibilidad de dejar distanciamiento social, a veces en condiciones de salubridad pues lamentosas en lugares oscuros y sobre todo sin agua limpia, ¿eh? Porque está muy bien que nos repitan, está muy bien y vamos a tener que seguir haciendo. Lavar a las manos, lavar a las manos. Pero a alguien se le ocurre pensar la cantidad de personas que realmente no tienen acceso a agua, a agua limpia para lavarse las manos. Pues ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo pasar el confinamiento en un lugar como este o pasarlo en un lugar como este? No puede ser lo mismo, ¿verdad? Fijaos en el siguiente punto. También hay personas que efectivamente tienen hogar, pero que no están pudiendo permitirse el lujo de quedarse en casa y de protegerse y de proteger a sus familiares. ¿Por qué? Porque son las trabajadoras y los trabajadores que están ahí, en primera línea, haciendo eso que llamamos los servicios esenciales. Transportistas, cajeras de supermercado, personal médico, cuidadoras en residencia de las personas mayores, empleos que además, siento decirlo, pero muchas veces están penosamente pagados. No, y son precarios. Bien, esas personas están ahí, en primera línea, exponiéndose. No pueden permitirse el lujo de quedarse en su vivienda. Y por último, pensar en que para muchos la vivienda no es un lugar de seguridad y de bienestar. Pensar, por ejemplo, en aquellos niños o niñas que viven en hogares violentos, donde hay violencia, o en aquellos hogares donde no entra comida, donde no hay suficiente alimento. Porque fijaros bien, una de las cosas que se han visto, que ya se sabían, pero se han constatado de forma más clara, es la cantidad de niñas y niños que dependían de esa comida, de ese almuerzo en sus colegios para estar bien alimentados. Porque eso es otro, ¿no? Los colegios, ¿eh? ¿Sabéis cuántos niños y niñas se están encontrando ahora mismo con los colegios cerrados? Mil millones de niños y niñas en el mundo, mil millones. Y claro, no es lo mismo que a uno le toque en un hogar donde hay un ordenador, donde haya buena cobertura de red, donde si yo tengo una duda, pues mi padre o mi madre me pueden ayudar porque saben de esto de la informática, a un hogar donde no haya nada de eso. Es lo que se llama la brecha digital, la diferencia en el acceso a recursos y a conocimientos digitales. Por lo tanto, ¿por qué os digo todo esto? Primero, por dos cuestiones en realidad. Primero porque me interesa que sepáis que estos textos, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la Constitución Española o cualquier constitución del mundo, es fantástico que contengan, pues eso, declaraciones de derechos, ¿vale? Ya hemos hablado de la vivienda, pero aquí también está el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pero muchas veces, desgraciadamente, los derechos se quedan en una hoja de papel mojado. Se proclaman, se escriben, nos comprometemos con ellos, pero realmente no se cumplen. Y la segunda conclusión, que a mí me parece importante que saquemos, es pensar que, aunque no hay un solo factor, la verdad es que si pudiéramos decir cuál es el factor que más incidencia ha tenido en cómo viven unos y otros el confinamiento, ese sería, sin ningún lugar de duda, la diferencia de clase social, la diferencia económica. Y eso se debe a una distribución desigual de los recursos. Por lo tanto, ciudadanas, por lo tanto, ciudadanos, pensemos bien, porque nos va a tocar reconstruir, y debemos pensar muy seriamente si queremos seguir construyendo una sociedad en la que unos vivan así y otros y otras vivan así. Nos vemos pronto.